hola como estan aqui el nuevo coleccionista bueno en esta ocasión les vamos a mostrar la pelicula de kickass que hace un momento me la trajeron por internet porque yo la pego y pues esta pelicula tambien la esperaba mucho porque la considero como una de pelicula de superiores chidas y por la manchina de disco como ven muy buen diseño y pues a ver porque esta si la neta si para mi si se me hace buena pelicula y pues es todo esperemos que les duracion 117 minutos con idioma ingles español y portugues bueno esperemos que les haya gustado este mini unboxing y nos vemos comenta suscribete para mas videos y en el proximo video va a ser mostrando todas mis peliculas de hobbit y el señor de los anillos espero que les guste nos vemos chao y y